Presentamos, suceso informativo Es un noticiero de las denuncias en contra de todo lo mal que sucede en nuestro país, Guatemala Es la voz de quienes no tienen como hacerlo Es reflexión donde narra la vida real de quienes logran sobresalir por muy difícil que han estado Es un medio Que ha rescatado de la muerte quienes se han querido quitar la vida por una decepción Ya que suceso informativo también habla de amor Porque nos debemos primero a Dios Y luego a los oyentes he aquí suceso informativo Desde 1979 al finalizar nuestro tema Si usted quiere comentar será un gusto escucharle Suceso informativo bajo la dirección de Leopoldo Hernández El brindis de Leopoldo Hernández en Navidad 2022 ¿Cuántas veces la humanidad por un triunfo, por una pérdida o por cualquier circunstancia Brinda con el licor o cerveza? Esto no agrada a Dios Por ello yo alzo mi copa de agua pura Y brindo por la niñez que permanece en nosotros los humanos Esas lindas sonrisas de niñas y niños Los abrazos de ellas y de ellos Te quiero mucho mamá Te quiero mucho papá Y nos dan un abrazo sincero Dando la vida por sus progenitores Ah, la niñez La niñez es el corazón puro y sincero Y presencia de Dios en cada sonrisa de ellas y de ellos Por ello es que brindo para que exista felicidad, vida y salud en abundancia En este 24 de diciembre Que las 12 campanadas de medianoche traigan esa niñez en cada uno de nosotros los humanos Para que haya paz, trabajo y prosperidad Brindo Por las madres y padres quienes han sacado adelante a sus hijos Y ser de este hermoso país Guatelinda, guatemaya, guatemala El más próspero de todo el mundo Brindo por la inteligencia del hombre Y de la mujer Que velan por los huérfanos Ancianos Minusválidos Viudas y viudos Porque en cada empresa El trato con los trabajadores Sean Razonables Brindo porque Se acabe la delincuencia Y las mentes diabólicas Que piensan en Matar Extorsionar Robar Y destruir A los hermanos Sin importarles La salud de la niñez Mujeres embarazadas Y ancianos Tal el caso de La mente diabólica de Vladimir Putin Quien está En el poder de Rusia Desde el 2012 Que está bombardeando A Ucrania Brindo Por los médicos Quienes son Verdaderos profesionales Salvando vidas Sin importar El tipo de enfermedad Que ven A los pacientes Como hermanos Y no como dinero Que los haga ricos Por la salud De los pacientes Brindo porque Este 24 de diciembre Los huérfanos Ancianos Viudos E inválidos Tengan Un tamal Que comer Y que los hermanos Y padres de familia Estén Unidos Para darse el abrazo En agradecimiento Primeramente A Dios Al Hijo Amado Jesús Y al Espíritu Santo Por todos Los logros Que se han Obtenido En el 2022 Porque se logró La compra De una bicicleta Una moto Un carro Un terreno Una casa Un grado académico E igual Porque No hizo falta El pan En nuestras mesas Hoy es 24 de diciembre Abrazo A las Y a los oyentes De Así canta Guatemala De suceso Informativo Y decirles Que Me perdonen Si los ofendí Con mis mensajes De reflexión Y por lo contrario Si los mensajes De reflexión Sirvieron Para Prosperar Y haber salvado Una vida Eso me satisface Mucho Y estoy frente Al árbol De colores Y aquí veo Luces De diferentes Colores Verde Que habla De la vida De la naturaleza Y de la esperanza De ser Mejor Cada día El amarillo El amarillo Habla del día El color De los granos De oro Maíz Y trigo El azul El color Del cielo Donde está La trinidad Padre De Dios De Dios Salud Salud Y realización De nuestras Metas Escribe Leopoldo Hernández Director De Suceso Informativo Cuarenta y tres Años De los granos 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 Gracias.